Hola, soy Sara y hoy vamos a ver una obra pre-Rafaelita de una artista que puede que no conozcas, pero que te va a encantar. Evelyn de Morgan es una de las pintoras pre-Rafaelitas más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Los pre-Rafaelitas es un grupo de artistas ingleses, así un poco místico y secreto, que habían decidido utilizar los temas de la literatura medieval para ser el tema central de sus cuadros y además tenían un gusto exquisito por los detalles simbólicos. La pintura que tenemos hoy se llama Poción de amor, pintada en 1903 y representa una hechicera con poderes controladores. Y para la época esto era totalmente nuevo, porque habitualmente cuando encontramos una mujer dentro de una pintura solía ser una santa, una virgen, una diosa, una reina o una prostituta. Y aquí Evelyn de Morgan propone una nueva opción para las mujeres más allá de la castidad o la prostitución. Para empezar tenemos a una mujer pelirroja, que obviamente es la modelo por excelencia de todos los pre-Rafaelitas. Obra pre-Rafaelita que veas vas a encontrarte a una mujer pelirroja, ¿por qué? Llama la obsesión. Para continuar, la hechicera lleva un preciosísimo vestido dorado y no es baladí este color, porque resulta que, como bien sabemos, todos los alquimistas estaban obsesionados en conseguir el oro a base de manipular todo tipo de objetos. La hechicera está súper concentrada preparando una poción en un cáliz de oro y zafiro. Y vemos que sabe perfectamente lo que está haciendo, porque su conocimiento está totalmente respaldado con estos libros encuadernados en cuero que tiene la estantería de detrás. La idea de que la poción tiene que ver con la pareja y el amor se ve reforzada, porque si os fijáis bien, el camisón de la mujer le falta un trozo de tela blanca que puede ser perfectamente este trozo que tiene aquí. Y ya sabemos que las brujas, para hacer pociones, siempre te quitan algo para íntimamente relacionarte. Aparte de la sabiduría evidente que tiene esta mujer, también podemos ver que tiene mucha fuerza, que está representada con esta cota de malla y con este tocado como si fuesen escamas de dragón, que puede aludir a esa armadura que se ha hecho después de haber matado a uno. En conclusión, Evelyn de Morgan lo que está haciendo es reivindicar la figura de una mujer sabia y poderosa más allá de la tradicional bruja.